¡Suscríbete al canal! En esta historia de la alternativa, la primera Navidad, Lupán. Luego, en una área de clase media de Londres, por la cual la arteria primaria del tráfico merodeaba, hay más gente en las calles ahora. Aún así te dije que el proyecto de restauración solo había terminado. Supongo que importa poco, nada es tan importante que la retención de la moral. Van Helsing no había vuelto a la ciudad en bastante tiempo. Estudiaba su entorno intensamente, tomando silenciosamente notas verbales. Muchos decían que una bajada repentina de la temperatura anoche, pero ¿quién imaginaba bancos de nieve que ya era más profundo de lo usual para Inglaterra? El Reino Unido. Una poderosa nación de Europa conocida por muchos nombres como Gran Bretaña o el Reino Unido. Su nombre más correcto es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los viandantes respiraban fuertes brisas de aire que aparecían muy profundas comparadas con la pureza inmaculada de la nieve fresca. La mañana ya había salido para más niños jugar, para que los niños jugaran en la nieve. Y sus padres, preocupados, se contaban muchísimos. ¡Hola, Van Helsing! ¿Por qué estás así? ¡Mira! ¡Como el mundo está lleno de nieve! ¡Ven aquí! Y así la nieve reclama a otro chico. ¿Por qué sonríes? ¡Encuentro la mirada de tu rey cayendo! ¡Cómico! De la crua segunda. Y así es cuando me encontré yo mismo con dos caras familiares menos que cinco minutos después de aterrizar el ornitóptero. Caras muy familiares. ¡Ay, Dios! ¡Van Helsing, Delhi! ¡Eh, oh! ¡Y si son Cardia y Lupin! ¡Ey! Locos divertidos, no me digáis. ¿A mí no os gusta la Navidad? No mucho. De la crua y yo volvimos anoche. Supimos que te ibas a Gales para llevarla de vuelta. Parece que lo has hecho sin herirte. Ni un arañazo. Literalmente hemos llegado. Y cuando decimos hemos, he traído a Finis también, pero... Cogió el ornitóptero de vuelta y dijo que iba a darse un paseísto para ver las vistas. También hemos traído a Sis... También ha traído a Sis, sí. ¿Nuestro Finis ha hecho eso? ¡Ha cambiado! No, no, no me gusta. Da igual el hechizo que haya caído en él. Parece que lo ha mejorado. Eso mismo se podría decir de ti. Sospecho que es la razón... Que parte de la razón de que Finis es tan consciente de la culpa por el tema. Pero aún así, la mirada en los ojos de Val Helsing cuando hablaba sobre Finis me llenaba con alivio. Suspiré, sabiendo que ya no era odiado o temido. ¡Ay, casi me olvido! Lupin ya te ha informado de la Suare que se va a llevar esta noche en la mansión. Este tipo y yo estamos comprando suministros ahora mismo. Impey dice que vas a apasionarlo todo, así que preparaos. Lo intentaremos. Hemos tardado años... Han pasado años desde que he probado la comida de Impey. Estoy muy excitado. Aparte de Impey, San Germain y Víctor también están. Significa que toda la panda está de vuelta. Después de este... Y a todos. Este tío suena como si fuera a ser intenso. Mejor preparémonos. Sí, sí, no te he visto en años. Mejor que no te hayas olvidado de quién soy. Mientras nos veíamos en estas conversaciones casuales, mis circunstancias tenían más sentido de realidad. Realmente quería volver a esta ciudad de la que estoy tan orgullosa. Esta ciudad de un millón de recuerdos. Realmente iba a pasar el día de Navidad junto a mis amigos más cercanos. Muy alegre para preocuparme de mi corazón. Y se me giré. Muy bien, vamos a ello. Si no nos damos prisa, no terminaremos. Venga, Valhensin. Vamos al patisiera por tarta. Dios mío. Qué rey tan fastidioso ha resultado. Tengo que vigilarlo 24-7. Parece que has caído en tu papel como guardián real muy convincentemente. Se siente menos como un rey y más como un joven hermano pequeño necesitando cuidados constantes. Bueno, parece que tengo que pillar a un Delacrua, pero no necesitas darte prisa. Tómate tu tiempo, nos recubraremos. Con eso Valhensin fue a por Delhi. Y se me ocurrió que la pareja rara parecían ahora muy amigos. Prometiéndome a mí misma que haríamos un punto de hablar sobre nuestros caminos, agarré la camisa de Lopin. Lopin, te pedíamos siriéndonos. Vamos a caminar por la ciudad. Ciertamente, mademoiselle. Tal vez podrías darle a este humilde ladrón una cita de Navidad. ¿Una cita? Estaba congelada. Atada al punto. Lopin me ofrece su mano. Y yo le miro así. En cualquier momento podría haberme reído. Lopin sacando su dramatismo, pero... Ah, pero no. Más sustentablemente, tus temas exclusivamente le preocupan al ser Lopin, ¿no? No. Incluso hoy, no sé cuántas veces si es Lopin esto, Lopin aquello dulce, dulce Lopin, y todas esas tonterías. Esto era culpa de Finis. Si no hubiera dicho esas cosas delante de Lopin, no estaría tan consciente. ¿Cuáles son las intenciones de Lopin con esta cita? Un montón de posibilidades se iban por mi cabeza y no me podía calmar. Bueno, pongamos esto al lado si es una cita y pensemos agarrar manos. Esto es como algo así. Imagínate el de Brackle si nos perdiéramos. Lopin hizo gestos hacia las calles mayores, revelando más de lo que podía recordar que hubiera visto en Londres. Había un montón de multitudes prácticamente formando paredes. Ciertamente, la única forma de ver las tiendas era apartando a la gente. Lopin tenía una cosa correcta. Si nos separábamos, encontrarnos unos al otro sería muy difícil. Sí, cierto, verdaderamente cierto. Esto no es una cita, me digo, no aún. Cogí su mano con la mía e inmediatamente el calor de su palma causa mis propias mejillas calentarse. Su agarre es gentil, casto y cortés. El agarre de un acompañante o chaperón. De alguna forma faltaba algo, o tal vez había perdido una oportunidad aquí. Rumiando en este sentimiento salvaje, seguía Lopin mientras agarraba mi mano. La magnífica ciudad de Londres, festejando con toda la Navidad. Viéndola de los cielos, pero caminando ante el esplendor era algo diferente, una experiencia más directa. Había pasado por estas calles numerosas veces, pero pintadas en estas fiestas era muy nuevo. Música jocosa sonaba por toda la ciudad y los himnos navireños parecían hacer eco en cada esquina y cruce. La ciudad de Acero nunca quiere la vida, pero esto era otra cosa. Esto es increíble, es como si estuviera dentro de un sueño. Incluso con tales vistas tremendas, las palabras que salían de mi boca eran banales, crudas. Eran aparentemente todo lo que podía soltar. Ha habido decoraciones navideñas en Gales también, pero no pueden compararse con esto. Sí, es algo. No solo es que esperaba menos de su majestad la reina de Inglaterra y su gran capital. Dilo, mira esa Pati Seri de aquí, tienen hasta un muñeco de Santa Claus. Dios mío, está bailando, me pregunto si va a vapor. Incluso si estuviéramos todo el día, nunca podríamos ver todas las vistas. Una cacofonía de música, ruidos, risas y gritos de alegría sollean por todas las direcciones, enmascarando las palabras de Lupán. Mientras continuábamos paseando, el ánimo celebratorio permeaba más la calle. Se sentía que toda la ciudad estaba en una voz colectiva, en una glorificación de este evento anual. Por aquí, señoras y señores, no puedes tener una vacación, una cena de Navidad propia sin un buen pavo. ¡Mami, mira, mira, hay un reno vendiendo muñecos! Por Dios mío, niño, no te separes, ¿y si te pierdes? ¡Estamos de rebajas por Navidades! ¡Ay, pero mis amigos me esperan! ¡Pasen y vean esto! Uno de su especie, de una tierra lejana, y esta pieza se quedará hermosa. Simplemente caminando entre las ventanas de los negocios y la gente mirando a Lupán es increíble. Esta masa de gente multitudinaria sonriendo y riendo en la ciudad que mi padre construyó. En el gran tema de las cosas que vi, un parpadeo ha pasado desde el desastre que destruyó media Londres. La ciudad reconstruida. Los ciudadanos yendo adelante y atrás sonriendo en sus caras. Era tan brillante como antes. ¡Si no más! Este es un día de celebración, pero ciertamente la gente es más fuerte de lo que algunas veces damos crédito. Es cierto, mirándolo todo, es obvio cómo de fuerte es esta ciudad. Continuamos hablando sobre eso y hasta que Lupin de repente se cayó en dirección a la ciudad. Abruptamente bajo su ritmo. Y en el instante que iba a preguntarle qué pasaba... ¿Qué? Un latido y la distancia entre Lupin y John se acercó. Su cara estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Y me abrazó. Cogiendo mi mano más cerca me dice... ¡Cardia! ¿Lupin, qué piensas? Tenemos que correr. ¿Qué? Los movimientos de Lupin eran más rápidos que mi habilidad de procesar, que decía. ¡Ey! Aún agarrándome fuerte me llevo corriendo. Lupin corre expertamente por el público. Evitando las condiciones enteramente. Sin bajar el ritmo. Se metió en una calle estrecha. ¡Ey, Lupin! Te lo explicaré luego. La última cosa que necesito ahora es un retorcido sentido del... Parece que has recuperado un poco de tu filado, pero... Para huir sin una mirada de maldición en mi dirección debo admitir que me siento un poco decepcionado. ¡Hola, señorita Cardia! Veo que ha vuelto a Londres. El joven hombre que estaba en nuestro camino no era más que el archienemigo autoproclamable de Lupin. ¡Mierda! ¡Es muy rápido! ¡Es muy rápido! Pareja apasionada mientras se abrazan en la gran calle. ¿Habrá? ¿Qué? Intenté retirar mi cuerpo de Lupin, poner distancia. Pero más que irse, Lupin se acerca a mí. Puedo sentir su calor corporal directamente en mi ropa de invierno, pero... Puedo sentir mis brazos volviéndome, mi pulso se acelera e intento mantenerme calmada. Ay, el amor juvenil es algo, supongo que mejor os dejo disfrutar el día sin mí. Tal vez dijo que solo paró para decirnos una. En cualquier caso, Chalmás se va con una última sonrisa y camina hacia atrás. Pero antes de que se disuelva el público, Lupin le grita. ¡Eh! ¡Detective creído! Sí. Sé que nos encontraremos si no lo digo, o que me lo diré a mí mismo si no lo digo, así que gracias. Tal vez era lo más impropio de Lupin que había oído decir. Tanto Chalmás y yo nos quedamos con una expresión de sorpresa igual. ¿Lopin acaba de darle las gracias a Chalmás? Ah, esto es una genuina sorpresa, pensar el día que oía esas palabras. Será cierto que no soy tu mayor fan, pero hasta un verdadero caballero debe tener dignidad. No es todos los días que un ladrón agradece a un hombre de la ley. ¿Te aseguro de que eso es lo que puedes obtener? Me pregunto qué pasó entre ellos dos. No sabía que el decir pero, aún así, Chalmás entendió la declaración crítica de Lupin enteramente. Agarrándose una risa que solo podía ser genuina, Chalmás saludó y se fue. Algo raro con la forma que Lupin tiene con su archienemigo. No se puso chulito y simplemente vio al detective irse. Pero, en mi caso, Lupin por fin me suelta y por fin recupera el aliento. No es que sea la primera vez que Lupin me agarró la mano o me abrazó. ¿Por qué no me puedo calmar? ¿Por qué hoy? ¿Es porque no lo he visto en tiempo? ¿Porque estoy confusa? ¿O tal vez...? ¿Qué pasa? ¿Estás cansada? Deberíamos ir a la mansión antes. No estoy bien, solo pensaba. Aún estoy bien para caminar, quiero ver más de la ciudad. Quiero verla contigo, Lupin. ¿Es eso un hecho? Pero házme saber si te sientes mal, ¿vale? Paseamos por Londres contenidamente sin destino en mente. Cortando por las avenidas, dejando huellas en la nieve fresca. Preguntándonos la nueva y misteriosa sensación de la nieve derritiéndose en mis manos. Lupin gentilmente me llevaba por el hielo, haciendo nuestro circuito de la ciudad. No era sorpresa que nos encontráramos con caras familiares. La reina Victoria, la suprema líder del imperio británico y su guardaespaldas, Leonhardt. Estaba en la ciudad para inspección oficial acompañada de la guardia real. Hay tanto que no puedo comprender, sentada en el trono. La vida, la vista es tan bonita, oblicua. Leer las canas de mis súbditos, divinizarme en sus estados de mente. Una justa gobernanta teme a saber estas cosas de primera mano, ¿no? Ciertamente, van mirables palabras, su majestad. Aún así, su majestad está segura de que este regimiento de guardia será suficiente. No, tal vez no. Dos o tres veces sería mejor. Ah, y pensar que estaba preparado para sacrificarte para protegerme. Según Leonhardt, la reina había hecho visitas frecuentes a Londres desde la resolución del ataque. No podía saber si había tenido un cambio de corazón, pero hoy su sonrisa parecía más suave de lo que era la última vez que la vi en Londres. Curiosamente, una voz que reconocí desde algún lugar hacía eco en la plaza. ¡Ja, ja, 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 testigos! El más espectacular concurso de esculturas jamás tocado por la ciencia. Ciertamente, la ultdefinitiva fusión de arte y ciencia, idealmente encajando este día de paz. No estás de acuerdo, señorita Frost, flor de la humanidad que conocí en algún lado, intentando de actuar insospechadamente Mira, mejor que no tengamos ningún rumor adelante, así que no me llaméis flor de la feminidad, por favor Un momento, ¿qué es esas cosas que se rompé? ¿Por qué? ¿Estás diciendo que mi diseño planeado tenía fallos? De repente, la estructura se colapsó, causando un pánico momentáneo Es que es... un segundo Por suerte, nadie se hirió por los restos, ya que la mayoría de espectadores estaban dando el espacio a Nemo Un genio científico loco, que también está en una línea fina entre el genio y el talento Y tal vez estoy sorprendida de que le dieran la amnistía, incluso por un día Aparentemente, Nemo es un prisionero modelo, aunque es bastante excéntrico Estoy seguro que tiene que ver con lo de dejar ir el Nautilus durante el ataque Pero es una sorpresa ver a la policía tratarle gentilmente No, más preocupación que sorpresa Cada local familiar y cara me hace sentir lo mismo Tengo muchos bonitos recuerdos de esta ciudad Y uno de ellos estaba aquí, hombres con traje, viendo los bancos de peces del río Tamesis ¡Milady! ¿Dónde has ido, milady? Cálmate, escucha con cuidado Las olas nos llevarán a ella Maldición, tenemos que ir rápido en el jefe Se ocultará en los mares Los hombres de la familia Gordon Sorprendentemente conocidos por ser de la mafia Iban francamente en pánico absoluto Es cierto lo que dicen, las cosas nunca cambian Ahora un momento ¿Esa chica está ahí otra vez? Parece, quería ver a Shirley igualmente Shirley Gordon La hija única del jefe de la familia Gordon Una mafia londinense De mente fuerte, energética Y después de encontrarse con la tropa de Lopin Durante el incidente Se volvió la primera amiga de nuestra protagonista Tengo que decirle hola antes de ir a casa de vuelta a Gales Volver a casa, eh ¿Lopin? No Eh, car diario, ¿querrías? Después de repetir mis palabras Pensé algo Si querría que Antes Antes de que pudiera terminar su pensamiento Se puso a reír secamente y me apuntó ¡Cardia! ¡Cardia! ¡Estás de vuelta en Londres! ¡Shirley! Yo también estoy aquí Ha pasado un tiempo, ¿no? Ay, me alegro de veros bien Parecéis lo mismo Es que ambos Era Shirley, la hija de la familia Gordon Digo, del don de la familia Gordon Y su guardaespaldas, Pasi Darius Gordon El jefe de la familia Gordon La familia, una mafia londinense Tiene un fuerte sentido de la obligación moral y el deber Pero nada que se una con... Pero no tiene ninguna unión parental con su hija Se conoció con la propa de Lupin durante cierto incidente Y han mantenido el contacto desde entonces Pasi Monbrun Un súbdito de la familia Gordon Por todo parece haberse ganado la confianza del jefe Y es el guardaespaldas de Shirley Nunca se quita las gafas delante de la gente Así que nadie puede saber cómo parece su cara Mis amigos, se supone como los llamarían Que los conocimos durante cierto incidente Mi cara se ilumina en una sonrisa espontánea No esperaba verlos aquí Un momento No estás oficialmente hoy con la tropa, ¿no? No, Lupin y yo hemos ido a ver las vistas Quieres decir que estáis de cita, ¿eh? Cierto, ¿qué? Parece que estáis yendo por la ciudad en modo de Navidad, ¿no? Entonces no hay duda Estáis en cita Dicen con tanto auténtico amor O que lo compren Ay, ese trapo barato del jefe Se ha quemado diciendo que es muy joven La cosa sobre Shirley Es que no cargrecio como una chica normal Y eso se muestra habitualmente No es una cita, nada que eso La forma que lo pones Lo pones estará un poco más avergonzado que yo ahora Ciertamente tienes la correcta impresión Estaría mortificado Sí, ¿ves que te dice con él? Porque no es solo ver vistas Estamos agarrando manos y abrazados Y viendo con vistas ¿Completo? ¡Lupin! Era más cruel de él Decir cosas que técnicamente era verdad Shirley y Pasi estaban de sorpresa Preguntaban cosas Y empezaba a cambiar el tema Dime Shirley La gente está buscándote Parece que... Casi toda la familia Ah, eso bueno Shirley suspira y ve que está perturbada Es que ha habido muchas fiestas últimamente Y estoy cansada Quería terminar y sumar el aire Ajá, quieres decir fiestas Pero en realidad son eventos de la mafia Bueno, el jefe conoce a mucha gente Está rodeado de esta gente Y los dons de la mafia Que tiene que recibir por Navidad Ya veo Supongo que la hija de un don de la mafia Se esperaría estar presente En todas las fiestas de Navidad Solo puedo pensar a Darius Pidiendo que Shirley estuviera en los eventos Y aburriéndola hasta las lágrimas De todo modo en la historia Esto es la verdad, ¿no? Bueno, no lo diríamos verdad Si quiere decir La verdad es que estaba buscando El regalo perfecto de Navidad para el boss ¡Passi! ¡Passi! ¡Eso es secreto! La mirada de la pequeña Shirley Dándole un... Dándole un azotillo a Passi En la espalda era muy adorable Aunque Shirley estaba un poco avergonzada Tuve una sonrisa con Lopan Bien, haciendo un eco de mi propia táctica Cambió el tema De camino ¿Has ido a la iglesia por el camino? ¿La iglesia? Vamos juntos si no lo has visto Quiero ver las decoraciones que han puesto Retrocedimos Junto a Shirley Y fuimos a la calle más ancha Entre todos los viajantes de Navidad Hicimos progreso más lento De lo que pensábamos A distancia llegamos al sitio Y nos encontramos lo que solo puede ser En un espectáculo que estaba excitada de ver ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay Dios! ¡Qué enorme árbol! En el patio de la iglesia Hacia la calle principal Un inimaginable enorme pino Estaba hacia los cielos Su gran altura Podría ser mérito de maravilla Pero cada rama Llena de brillos De oro Y de luces de Navidad Elegantemente Puestos ornamentos En las formas de ángeles Globos celestiales Carámbanos Y más Era que el árbol mismo Tuviera pura luz Era la única analogía Que estaba cerca De escribir el espectáculo Esto es excepcionalmente Un árbol de Navidad enorme ¿Árbol de Navidad? Los árboles de Jules Son poco comunes aquí Pero en el canal En las placas teutónicas Son conocidos como símbolos de Navidad La PAN explica brevemente La tradición europea De elaborar los árboles No son más que la idea De la reina Para tener Contura europea Al Al reino unido Para esta celebración La reina Victoria En serio No era más que Una cálida bienvenida Era más que Una cálida bienvenida No es un término Que asoci con la reina Parece que Su majestad Remerece mucha gratitud Entonces Gratitud Seguramente Sin ella Nunca hubiéramos tenido La oportunidad De esta vista Tienes razón Me acerqué a la PAN Hombro tras hombro Todos alrededor Estaban viendo A los reveladores De las Navidades Parar Cautivados por el árbol El hermoso árbol Brillaba tan fuertemente Que estaba encantado Gire mi cuello Y me di cuenta De que había Había vuelto a la calle Para ver ese Arten tan bonito Los cuatro Fuimos hacia el árbol Viviendo De su grandeza Shirley Me tiró del hombro Y me suspiró Así que Lupin es el elegido Perdón Mi corazón Se la escribó Un latido En esa frase De algún lugar Hice un esfuerzo Valiente Para esconder Como de sonrojada Estaba Y casi fallé ¿De dónde has sacado Esa idea? Venga ya Te lo pregunté Una vez Antes Seguramente Uno de estos cinco Es especial para ti Dices que no es una cita Pero parece que los miras De una manera De hecho Recuerdo que me hizo la pregunta Pero me sentí Que tenía que tratar A mis compañeros De manera igual Y cuánime No tenía intención De elegir a uno En particular Y no había necesidad Pero ahora ¿Ahora qué? Solo que no lo sé Me encontré Dándole a Shirley La misma respuesta Del año pasado Nada más Me vino a mí E inconscientemente Lancé Mis 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 palabras En frustración Es un poquito Vergonzante Pero no sé Qué decir No estoy seguro Que es el amor ¿Lo sabes Shirley? No puedo decir Que tenga experiencia Personal en el área Pero Todos parecen Decir la misma cosa Cuando estás con alguien Tu pulso se acelera Y tu pecho se aprieta ¿Tu pulso se acelera? Esta cosa no ocurre Alrededor de la familia Y amigos ¿No? Aparentemente Empiezas a sentirla Cuando entiendes Que es el amor romántico Quiero decir Me baso en los libros Que he leído No es que tenga Un romance Experienciado aún Shirley se puso A reír bastante Lo que no podía Dejar de unirme Cuando nuestra risa Se acabó Miré el árbol enorme No tengo que ir Muy lejos Para considerar La situación Y los eventos Tan recientes Agarrar las manos Ser agarrada El caballero Lo agarró Llamando a mi nombre Sonriendo y riendo Cosas que había pensado No había pensado Mucho antes Hacía que mis mejillas Se sonrojaran Y ver mariposas En mi estómago Y aunque no tuviera Un corazón Perce La joya En mi pecho Está pulsando Más fuerte Y el hombre Que está dando Este efecto En mi Cardia ¿Qué pasa? Me pregunto Por qué Están mirando Al cielo Pasi ya se ha ido Venga Vámonos Afirmé Mientras me llevaba Intentando llevar Su ritmo Puse mi mano En mi pecho Mientras calinaba Sintiendo un calor Palpable Emanando de la joya De mi pecho Incluso por mi Ropa de invierno La joya Que actúa Como un sustituto De mi corazón No se manifiesta De esta forma Con ningún amigo Ni Phoenix Solo puede significar Que el humano Es especial para mí Volviendo a la ciudad Después de La inspiradora Vista del árbol De Navidad Ayudé a Shirley A elegir un regalo Para su padre Y agradecerle Que visitáramos La iglesia Tomando el Despidiéndonos De Shirley Y Pasi Una vez más Me encontré Sola con el pan Mientras el sol Se iba yendo En las nubes Pintando La inmaculada Nieve En un Color carmesí Hermoso Por fin Terminamos nuestro Tour Por Londres Y volvimos A la mansión Cuando llegamos A casa La casa De la mansión De Saint Germain De la que estoy Tan orgullosa Lupin y yo Caminábamos Por las calles Por las calles Familiares Hoy ha sido Festivamente Cierto ¿No crees? El sol Se pone Pero parece Que hay mucho Más Hermoso Espera ¿Dónde están Mis modales? Hemos caminado Todo el río ¿Estás cansada? No estoy bien No he vuelto En Londres En años Ha sido tan divertido Ver tanta gente Interesante Y la ciudad Con energía Y ahora Iba a estar Con Saint Germain Víctor Y Impey La panda De lupán De nuevo De nuevo Juntos Compartiendo Una hermosa Unidad Juntas Debo hacer Porque el día Del empaquetado Bueno Supongo que Volverá a Gales ¿Te pasa algo Cardio? Sabía Estás cansada Víctor Ha dicho Que tu energía No estaría Como antes Lo siento Corría Por la toda velocidad No No es eso Intenté Cambiar de tema Pero me eludía Estaba hablando A lupán El mismo viejo lupán Que había conocido Por mucho tiempo Y aun así Mi pecho ardía Hoy Completamente Era diferente Caminar Por la ciudad Como antes Tantas veces Me hizo darme cuenta De algo Estoy Bendecida Por tantos amigos Por lo que He experienciado La aventura Y el buen trabajo En Londres Amigos preciosos Siempre Se suponía Que eran Preciosos Igualmente Hombres que amaba Igualmente Y aun así Estaba pensando Que lupán No es estrictamente Un amigo Lo que quiero decir Por supuesto Que lo es Lupán es un querido amigo Pero también Podría ser algo más Y ahora que pienso El tema Iba a dar un paso adelante Dime Realizada por la desesperación De Saberlu Y la trepidación De lo que vivo hoy No podía hacer más Que sostener Al aliento Y ansiedad Y entonces Inesperadamente Susalor Todos somos Compatriotas Estás espiándonos Estás espiándonos ¿No? Sé que estás aquí Mostrándonos ya Confundido Seguí la mirada De lupán Entonces ¡Guau! ¡Qué bueno de ti lupán! Estoy sorprendido De que me viras Desde tan lejos Parece que vuelves A ti mismo Mirando desde un punto Ciego desde la puerta Principal Mientras hablaban No eran otros más Que Víctor Y San Germán Ambos Ambos eran mis mejores Estaban entre mis mejores Amigos del mundo Víctor ¡San Germán! Han pasado años Bienvenida de vuelta Señorita Cardia ¿Cómo ha sido Tu gran tour de Londres? Imagino Que estás Cansada de hablar Pero está muy frío Así que vamos a entrar Los preparativos Para la fiesta Han terminado Cuando estéis En la mansión Propiamente Todas las bandas Se reunirán Los niños Inpei Estaban tan animados De que llegarías Tendrías que daros prisa Sí, por supuesto Aunque respondí A las palabras De San Germán Enganadamente Miré de vuelta A Lopan Estoy cierta De que algo va a decirme Pero Podéis elegir Preguntarle O silencio Pregunta Voy a guardar Por si las moscas Voy a elegir En este caso Mantener el silencio De todos modos Si lo quería Presionar No podría haber sido Capaz de decirlo Tontamente Considerando Que las únicas personas Aquí eran Victory San Germán O tal vez Porque lo eran En cualquier caso Preside La views firmemente Y camina En la mansión Lopan Entra ¿Vale? Vale Lopan Afirma Y Y baja el volumen Bueno Vamos a probar Podemos recargar Los datos La verdad es que Tenía miedo De preguntar Mentiría Si dijera que Estaba aliviada Cuando Lopan Fue silenciado Pero Pensé que el prospecto De nunca aprender Era lo que me hacía Más Temible Lopan ¿Qué me ibas a decir? No Perdí mi oportunidad ¿Se acabó el tiempo? Vamos a dejarlo por ahora Su sonrisa Parecía forzada Pasa Cercamente Mirándome Poco propio de él Te juro que te lo diré Cuando Llegue el momento Hace frío Vamos adentro ahora Vale Justo Parte de mí Quería preguntarle Pero Simplemente afirmé Y fui a la mansión Después de que Cardia desapareciera De la mansión Muy bien Decidí consultar A Víctor y San Germain Negando mis temas Estoy deseando Entrar Y dar la reunión Pero hay algo Que quiero preguntaros Sospecho que Tiene que ver Con las cartas Si Cardia me dijo Que había mandado La carta a la mansión Recientemente Pero nunca recibí Ninguna Lo que pienso Alguien sabe ¿Qué pasa? Si alguien Que Bueno Si pone mucho No hay nada Que ocultar Sus sospechas Estaban ciertas Guardamos las cartas Inpey Y yo Y no se los dos ¿Y por qué? Tal vez Porque había trabajado Porque ya lo sabía No estaba enfadado Conozco a estos hombres Muy bien Ninguno de ellos Lo haría Sin una razón Seguramente Víctor y San Germain Ambos bajaban La cabeza En disculpas Llevando idénticas Expresiones De exesperación Para ser completamente Honestos Veros juntos Me irritaba un poco Era tan claro Como el día Que los dos Tení serios sentimientos Por el uno Por el otro Pero después del incidente Os separasteis Caminando Caminos separados Sin pera en saldo Sin ser testigos Silenciosos De dos personas Que merecen la felicidad Después de perderlo Es lo justo Nunca hubiera interferido La gente Pero sois un caso especial Aun así Teníamos que Llevar métodos Poco bonitos Para hacer que Os dierais cuenta De los sentimientos Así que Escondimos las cartas Bueno Así que os dierais cuenta Del dolor de corazón Que da Esperar el tiempo Por algo Así que Entenderéis la felicidad De contaros Y lo bello que era Suspiré Profundamente Arraezcándome la cabeza Parece que Era el único Que no lo sabía Que broma tan patética Que broma tan patética Que mis amigos Se le hacían En los corazones Y no me di cuenta Bueno Llegará el tiempo De devolvértela Léelas Vale Víctor sacó Un montón de cartas De un bolsillo Y me las dio La refinada Y dulce Escritura Era de cada día No había Ninguna Adelante Espera un momento Estasón Después de leer La apertura De la primera carta Mis manos temblaban Y mi corazón Se salía del pecho Imaginaba Que su subconsciente Hablaba Poniendo atención En cada palabra Quiero verte Quiero estar en tiempo En Londres Contigo otra vez Sus sentimientos Están más sinceros Yendo a la persona A quien iba En su forma Quería Que viera La pura emoción Te oficiendo Las cartas Iban a nosotros Todos Pero no salía Como decirlo Pero virtualmente La página Tenía afecto Hacia ti La palabra escrita No podía contener Y así es como Llegamos a la conclusión No podíamos No hacer nada Merece ser más feliz Tomando las palabras De Saint Germain A pecho Pasé al portal De la mansión Mis amigos Habían hecho Todos los arreglos Y ahora sé Cómo se siente Solo había una cosa Más que hacer Y ya estaba decidido Tan pronto Como puedo decir Nada Todo ha cambiado En la mansión De Lopan Incluyendo De Saint Germain Cuando todos Estaban en la misma Habitación Que teníamos que hablar Te he echado de menos Mi princesa Escribí Pero no hay una respuesta Viví cada día En una miseria Pensando que no Nos volveríamos a ver Por supuesto Que no Eso no iba a ocurrir Nos íbamos a ver Venga Venga El tiempo ha llegado Para renovar Lazos Que actan Un beso Opasionado Muy bueno Impay Parece que tiene Un beso ¿No? Eso no es una bota Es un bozal Y no es el de Sisi Ay por Dios Es una reunión La violencia No está permitida Van Helsing Querido Querido ¿Dónde está Este ¿Qué pasa con este escándalo? Parece que todos disfrutan Van Helsing Persiguiendo A Ipein Con su pistola Víctor Intentando mediar En la situación Saint Germain Haciendo parar Los procedimientos Pero secretamente Vigilándolos Con una sonrisa Después de esto Su domicilio Había pegado Pagado Estos tablés Muchas veces Pero era la primera vez En una mesa De escena Que Finis Deli Y Deli Estaban en un debate Ten curiosidad Por ese tema En el buen nombre de Dios ¿Qué te has hecho en el pelo? ¿Esto es pelo? ¿Qué tipo de estilo? Muéstramelo Muéstranlo ¿Qué? Impudente ¡Cota ese barbarismo! Ciertamente No habéis cambiado Con la edad Eso es cierto De hecho Habían subido Su factor Por un 20% Puedo ver La sonrisa De Lupin Más o menos Lo que piensa Y afirmo Bueno Ciertamente Entiendo su deseo De estar en espíritu Cuando nos vemos Tan poco Y de todos modos Ver a nuestros amigos Con los trucos Viejos Es tan divertido Y nostálgico Miré la habitación Una vez más Ocho personas Sin cuidado Y un perro Sin cuidado Esto era Como quería vivir Con Lupin Con todos Lo que aprendí Que el amor Era el mayor El amor Estaba por el corazón De los demás Viendo a mis amigos En esos modos Es nostálgico Pero tenía soledad Porque Cuando la navidad Se acerca Finis y yo Nos vamos Y iremos a Gales Lejos de Lopan Otra vez Quitando una mirada Bestial Me di cuenta De que Nuestros amigos Estaban en silencio Bueno No debo pensar Que puede pasar O no Hay que disfrutar El presente Y en cualquier caso Todos están aquí Perder este tiempo Sería horrible Chin chin Hora de ir Tengo mucha comida Porque los segundos Ya están listos La voz instintiva De Impri Nos lleva A la gran cámara De la Mientras Una cornucopia De platos Se llevaban A la gran mesa Pabos Perfectamente Asados Vibrantes Ensaladas O simplemente Verduras El aroma De pan Recién horneado Fruta Brillante Como gemas Tarta De fruta Seca Con Vino Y vino Con canela Más platos De los que Pudiera nombrar Cada uno Echo por impey A lo mejor Cada uno Más bonito Y con esta fiesta La banda De Lopén Estuvo tan Siguió Había sido Una fiesta Gloriosa Que podría haber sido De cuento De hadas Mientras Estábamos En este Mar de platos Hablando De las vidas De unos y otros La manecilla De las horas Hizo circuito Tres veces Tal vez cuatro Yéndome Para un pequeño Descanso En contraste Con el pasillo Más frío Sirvió Para pensarlo Bien Nadie ha cambiado Al fin y al cabo Una sonrisa Inconsciente Iba por mis Labios Mis amigos Me habían hecho sentir Que era un gran día Ahora vivo en Gales Pero no puedo decir Por qué Pero el sentimiento De que estoy en casa Se siente muy cierto Después de estar En la puerta Un rato Intentando escuchar Por el clamor Y el ruido Por la puerta Lo pan Y se nos ha acabado El tiempo Amigos Tendremos que esperar Al 6 de enero Al día de Reyes Para continuar La historia Mientras tanto Espero que hayáis disfrutado Con este tercer programa De Co-Realize Wintertime Miracles Tchau 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 Tchau